Música Siento, siento tus pasos, siento, siento tu voz Las chiquitas son bonitas, son bonitas bailan bien Todo el mundo se les manda y pa' mí bailan muy bien Las chiquitas son bonitas, son bonitas bailan bien Todo el mundo se les manda y pa' mí bailan muy bien Música Música Siento, siento tus pasos, siento, oigo tu voz Lo siento, siento tu paso, oigo, oigo tu voz Qué chiquita tan bonita, yo la quiero de verdad Pero no la mire nadie, porque es mía bien a más Como mueve su cadera, ella se mueve en verdad Qué chiquita tan bonita, con la paña baila más Música Música Gracias.